Música Vale, pues yo creo que esta ya es la última parte del episodio No estoy segura, pero lo creo Bueno, yo creo que sí, y si no, pues lo alargo hasta que termine Porque para lo que quede, yo creo que ya estaremos terminando Bueno, del último episodio la verdad es que no recuerdo mucho Sé que hubo un momento con Peter Más que nada porque he visto hace un rato La pegatina que hice, la cosita esa Así que bueno Estábamos en la cafetería con Sara y vamos a ver qué pasa Al llegar a la cafetería, iluminada por el reflejo del sol en los ventanales Me sorprende ver a Sara sentada sola en una mesa La verdad que sí, un poco raro Tiene los ojos perdidos en el vacío Parece trastornada, casi triste Qué raro, me acerco a ella lentamente Sara, ¿estás bien? Levanta los ojos hacia mí, sorprendida Erika, no te había visto venir Siéntate Me siento frente a ella Se retuerce las manos como si estuviera estresada ¿Qué te preocupa a ti, hija mía? Quería hablar contigo Puf A ver En general, este tipo de introducción no anuncia nada bueno Primero quería disculparme por lo del sábado He sido un desastre Le tranquilizo, le doy la razón A mí tampoco ha hecho nada malo, la pobre Estaba con sus amigos Yo también podía haber hecho algo por introducirme, la verdad No, no te preocupes, no pasa nada Sí, claro que pasa Te has convertido en mi mejor amiga aquí Has confiado en mí y yo te he defraudado Lo siento mucho A mí, chiquilla, que no ha pasado nada No puedo enfadarme con ella Me dejó sola, pero no es culpa suya Que yo me... ah, pero no es culpa suya que yo me haya perdido Que le falta la comita Hablemos de otra cosa, ¿vale? Es historia pasada ya Ah, es historia pasada ya Yo y mi forma de leer Me sonríe, visiblemente aliviada Pero se vuelve a poner serio rápidamente Quería hablarte de otra cosa ¿De la fiesta? ¿Ocurrió algo después de que me fui? Espero que me cuente algún chisme jugoso Pero no parece su intención No, no es eso Es sobre tú y Peter ¿Qué pasa? ¿Peter? ¿Qué quiere decir? He notado que parecíais bastante amigos ¿Es así? Me muestro evasiva Prefiero ser sincera, B No es nada malo que me lleve bien con él Se supone que es la ruta también ya de paso Así que mientras mejor me lleve, mejor para mí Eh, sí, últimamente nos hemos vuelto cercanos Ah, nos hemos acercado Eh, me gusta mucho El rostro de Sara palidece Parece incluso estupefacta ¿Es tan sorprendente? Pero, ¿sabes lo que es? ¿Has perdido la cabeza? A ver, tú eres una bruja y no digo nada, amiga Eh, no me gusta su tono lleno de reproche ¿Qué le importa a ella? ¿Y qué pasa si es diferente a mí? Te recuerdo que yo tampoco soy completamente normal Exactamente, amiga Se inclina hacia mí para susurrar Su suave perfuma acaricia a mis fosas nasales Anda El hecho de que veas muertos no es en absoluto igual que un ser vampiro Que ser un vampiro Son asesinos Estoy segura de que Peter no ha matado a ningún ser humano No es como tú crees Eres tú la que se equivoca con él No yo Por Dios, hija Me fastidia e intento calmar el ambiente A ver Me estás sacando de quicio Es que es así En todo momento O sea, cálmate Y a ti te voy a bajar el volumen Pero tú cálmate, Sara Eh, bueno, ya basta Estoy harta de que todo el mundo crea Que no sé hacer la lección correcha Estoy molesta Me levanto y pongo las malmas Ah, las palmas de las manos sobre la mesa Pensaba que eras mi amiga, Sara Pero se supone que los amigos no se portan así Detesto a la gente que juzga a los demás sin conocerlos Me mira con los ojos como platos Muy sorprendida por mi reacción un poco violenta A ver Un poquito sí que es Sara parece comprender que estoy harta Y su expresión se suaviza un poco Yo me adelanto Ya sé lo que me vas a decir Te digo esto porque me preocupo por ti Esa es la prueba de que no confías realmente en mí No es eso ¿No crees que sea capaz de distinguir entre lo verdadero y lo falso? El bien y el mal Pienso que los Bartori son los reyes de los manipuladores Y que harían cualquier cosa para que los acepten Eh, no, no lo creo ¿Qué piensas? Eso lo conocen un poco Eh, ¿por qué no van a tener derecho a que los acepten? Tú lo has visto en mi libro Son asesinos Es su naturaleza Defiendo a los Bartoli Defiendo a Peter Yo defiendo a los Bartoli Porque es que los tres son buena gente No cuento a Lori porque Lori es un bicho raro Es un bicho raro, voy a decir yo Es un bicho malo Así que bueno Eso fue hace mucho tiempo Estoy segura de que Drogo, Nicola y Peter No han tenido nada que ver con eso Pero su padre sí A ver Aquí es donde entra un poquito En plan una polémica Que es sobre el tema de los padres y los hijos A ver Si tu padre es un asesino Tu padre es mala persona Que el padre sea de tal forma No indica que el hijo por fuerza vaya a hacerlo Porque es como los padres que son Un amor de persona Y después el hijo es un arrogante Y un pedazo de cosa O sea Que una persona sea así No quiere decir que todos A su alrededor Vayan a hacerlo también Que el padre haya matado a X personas Y sea un malo Malísimo No quiere decir que los hermanos Bartoli Vayan a ser también malos O sea Un poquito de Lo que sé De dar El voto de confianza O un poquito de duda Pero bueno Pero su padre sí Es sin duda ninguna Un asesino Y ellos ¿Crees que realmente son inocentes? Mira Si tú estuvieras en su posición Que fueras vampira A saber qué pensarías La discusión gira y gira Sobre el mismo tema Y empezamos a atraer las miradas De algunos curiosos De pronto Siento los ojos verdes Clavarse en los míos Veo a Peter al final de la cafetería No debería oír nuestra conversación Pero es un vampiro Se acerca a nosotras Lentamente como una pantera Con su cabello negro Moviéndose al ritmo de sus pasos Hola Sara Veo que como siempre Te estás metiendo En lo que no es Asunto tuyo Ella le devuelve Una mirada llena de odio Nunca le había visto Con esa expresión Ella es normalmente Tan suave Tan alegre Se levanta Y se pone frente a él Con los puños En las caderas Todo lo que tiene que ver Con Erika Es asunto mío Porque tú lo digas Peter no pestañea Su expresión Es indescifrable ¿De verdad Pequeña bruja? Creo que te equivocas En este instante Tengo que elegir Debo hacer una lesión Que cambiará forzosamente Mi relación con uno de ellos Me voy con Peter Me voy con Sara A ver Me voy con Peter No hay que elegir mucho Paso mi brazo Por debajo del de Peter Y me enfrento a Sara Mi relación con Peter No es asunto tuyo Sobre todo Si lo juzgas Sin siquiera Intentar conocerlo Te veré más tarde Y nos vamos con el mozo Un brillo fascinante Aparece en la mirada Y risiada De Peter Parece sorprendido Como si fuera La primera vez Que una persona Prefiere su compañía A la de otro No me digas eso Que me da pena Sara Es que han trastocado El diálogo Sara me mira con tristeza Cuando las cosas Se hayan calmado Intentaré explicarle Por qué he hecho esta lesión Peter me lleva con él Me siento mal He hecho la buena lesión ¿No debería haber intentado Calmarlos a los dos? Ha pasado el día sola Pero no Para no empeorar la situación Entre Sara y Peter Ah, he pasado Entendido Ha pasado Odio la soledad No me molesta A ver No me molesta Me pongo a luz libre Y toma viento Me gusta estar sola A veces Para pensar Y reflexionar Con calma De vez en cuando Sienta bien Ver las cosas Con perspectiva Yo le he dado Antes de tiempo Lo siento Me siento mal Por lo que ha ocurrido Con Peter y Sara Sara fue la primera En venir a ayudarme Para acostumbrarme A esta nueva vida Fue mi pequeño rayo de sol En esta ciudad tan sombría Peter me sedujo Por su inteligencia Y sensibilidad Y también estuve ahí Cuando lo necesité Aunque hay tantas cosas Que nos separan Suspiro ¿Por qué no pueden ser amigos? O al menos ignorarse ¿No es ya bastante complicado Que Peter sea un vampiro? ¿Es necesario también Que mi mejor amiga Sea una bruja? Pues si tú supieras ¿Y que sus dos familias Se odien? Perdida mis pensamientos Estoy sentada En un banco Delante de la universidad Esperando a Peter De pronto Siento una presencia A mi lado ¡Oh, qué pesado! Mira, que eres más pesado Ganaba que en brazo, ¿eh? Me vuelvo Sorprendida Y me cruzo Con los ojos azules De Loan Se sienta en el banco A mi lado Me dispongo a irme Vengo en son de paz Erika No te vayas Le doy una oportunidad Me voy Me alargo O sea Adiós, amigo Bueno, amigo Tú me has entendido Loan no puede evitar Ser insoportable Prefiero escapar de él Suspira y va detrás de mí Hasta caminar a mi altura Sé que nos hemos Sé que no hemos empezado bien Nuestra relación No tenemos ninguna relación Me enfado fácilmente Y digo tonterías Pero no sé cómo tú crees Ay, por Dios Todo el mundo dice lo mismo Bueno, todo el mundo no La gente mala Quiero decir ¿Quieres decir un imbécil? Me mira un momento Sin decir nada Y luego suspira Debo decir que me sorprende Su comportamiento Ahora está tranquilo Cuando me esperaba Que se enfureciera Es solo que no me gustan nada Los Bartoli Como todo el mundo aquí Eres nueva en la ciudad Y están aprovechándose de ti Sobre todo, Peter Porque tú lo digas, amigo Porque todo el mundo Cree que soy ingenua Y manipulable Soy capaz de pensar Por mí misma, ¿sabes? Eres una bonita chica Aquí no habéis visto nada Eres una bonita chica Que llega a una ciudad Y no conoce sus reglas Me siento lagada Me desespera Es desesperante O sea, es que es más pesado Estoy harta de que me traten Como una bella flor Incapaz de sobrevivir Sin la ayuda de alguien Soy mayor Y puedo arreglarme la sola Ya que sí Tengo dos brazos Dos piernas Y un cerebro que funciona Creo que yo misma Puedo sacar conclusiones Sobre esta ciudad Ellos tienen una Ellos tienen muy mala reputación aquí Y no es sin motivo Son raros ¿Y qué? Mucha gente es rara No por ello son peligrosos Tú no lo sabes todo Hay muchos rumores sobre ellos ¿Qué rumores? Al final Puede que esta conversación Sea más interesante De lo que creía ¿Voy a saber algo más Sobre los Bartoli? Están al corriente De su naturaleza Los abiertantes De Mystery Spell Ah, pensaba Que se había quedado pillado De nuevo Va a dejar hecho como el Dario Se queda pillado todo el tiempo ¿Vas a pensar Que me invento cosas O que estoy medio loco? Tú inténtalo Ya diré yo Si me lo creo Me mira Serio con sus dos ojos azules Clavados en los míos Intensamente Algunos creen Que no son Humanos Mi corazón casi se para Loan El quarterback Un poco tonto Se pregunta sobre la condición humana De los Bartoli ¿Cómo ha llegado a esta conclusión? Me burlo de él Me lo tomo en serio A ver Cuéntame amigo Cuéntame Parece saber mucho Parece saber cosas Que yo creía secretas Y eso me intriga ¿No son humanos? ¿Lo dices en serio? ¿Qué crees que son entonces? No te burlas de mí ¿No te burlas de mí? Me sorprende No sé todavía lo que son Pero tienes que creerme Ocultan algo Tú vives con ellos Así que estás en peligro Me parece Es que Me estoy dando cuenta Que en la ruta de Robo Esto no pasaba con Loan O sea Él no nos decía nada O sea Es como ¿Qué me estás contando amigo? Es que no Me estoy quedando un poco pillada Pero porque Es que no En la otra ruta Es que no cuenta Nada de estas cosas Entonces como ¿Qué diantres? ¿Qué está pasando ahora? ¿Y quién te dice Y quién te dice Que yo no tengo También superpoderes? Sí Me gusta jugar con el fuego Nada me mira Y se echa a reír Tampoco probable parece Intento saber algo más ¿Forma parte De los cazadores Y vampiros Que persiguen A los Bartoli? ¿De dónde te viene Esa idea De que no son humanos? No puedo decirte Nada más por ahora Yo tampoco estoy seguro De lo que ocurre Pero estoy seguro De una cosa Son peligrosos Me entremezco Me estremezco Perdón Todo esto me parece Sospechoso Loan tiene los pies En la tierra Una vida normal Y las ideas Que van con ella El hecho de que Empieza a dudar De la naturaleza De los hermanos Bartoli Me confirma la idea De que en esta ciudad Hay dos campos El de los seres Sobrenaturales Y el de los que los persiguen No veo Creo que Que formo parte Del mundo sobrenatural No sé a qué campo Pendenzco A ver Eres medium Tú eres también Un bicho raro Amiga Con mis facultades Estoy más cerca De los vampiros Y las brujas Que de los que los persiguen La llegada de Peter Me saca de mis pensamientos ¿Qué haces con él? Su voz es grave Casi gruñe Con los puños Se es raro Sin la mandíbula tensa No parece muy contento Se ha puesto celoso Te estaba esperando Vamos Después de lo que ha ocurrido Con Sara No me apetece Provocar otra escena Me levanto Y me acerco a él Con una sonrisa Intentando calmarlo Sus ojos van de Logan a mí Y de mí a Logan Logan se levanta Y se pone entre nosotros Aquí vamos de nuevo Otra peleita en serio Ten cuidado Peter Si le haces daño Sus ojos parecen lanzar rayos Cuando se acerca Peter Métete en tus asuntos Loa ¿Cuántas veces voy a tener Que ponerte en tu sitio? Tú sigues fanfarroneando Pero pronto cambieras las cosas ¿Que qué? ¿Ah sí? Cuando quieras No digo nada ¿Me interpongo? A ver No habéis visto nada O sea No digo nada Me interpongo O sea Mejor me quedo callada O sea ¿Qué está pasando aquí? Diga lo que diga Solo empeoraré las cosas Así que prefiero callarme Y dejar que sigan discutiendo Entre ellos Como si yo no existiera Eh que estoy aquí Se le dice primero Como si no estuviera Y ahora Está aquí Peter es el primero Que se calma Pasa una mano Por su cabello oscuro Y suspira Vamos Erika Tienes razón No debería entrar en su juego ¿De qué juego hablas? ¿Crees que es solo un juego? ¿Un maldito monstruo? Peter sorprendido Levanta sus ojos verdes Hacia lo Está acostumbrado a que le llamen intelectual? Poco sociable Tío raro Pero monstruo Eso es diferente Rápidamente Vuelve a su estado relajado Pasa su brazo alrededor de mis hombros Y me acerca con él Ah y me lleva con él Lejos de loja Qué monos Caminamos rápidamente No me mira Y parece pensar Le cuento lo que Loan Me ha dicho Dudo A ver Cuéntaselo amiga Cuéntaselo No puedo guardármelo para mí Tengo que contarle Lo que me ha dicho Loan Estoy preocupada Peter Loan me ha dicho Que cree que tú y tus hermanos No sois humanos Se vuelve hacia mí Con los ojos muy abiertos Parece que no lo sabía Tampoco Debe ser un shock para él Que le insulten de esa forma Y que duden de su identidad Pero cómo puede estar al tanto Nunca hemos tenido problemas con él antes Con él antes de que tú llegaras O sea Me está usando de culpa No puedo haberlo pensado solo Es imposible Eso Eso es lo que yo pienso Loan no parece muy inteligente No es la clase de tío Que investigue O adivine cosas No voy a hallar Lo está ahí Catalogando de idiota Pero Bien idiota Pero entonces ¿Cómo? Me mira un momento Sin decir nada Parece perdido Siento el corazón oprimido No puedo evitar Preocuparme por él Tengo que hablar Con Nicola La situación es seria El cerco parece Cerrarse a nuestro alrededor Se vuelve hacia mí Y pone sus dos manos en mis hombros Clavando su mirada en la mía Por favor Erika Ten cuidado Con lo que dices Con lo que haces Nuestro secreto Podría ponerte en peligro Y también Lo tranquilizo Entro en pánico A ver Relasi No te preocupes Peter Sé mantener la boca cerrada Puedes confiar en mí Me sonríe Y siento que no duda de mí Ay que mones Su confianza me reconforta el corazón Llegamos a la casa Estoy un poco angustiada ¿Cómo va a reaccionar Nicola? Tengo miedo de su reacción Confío en él A ver Confío Total Es Nicola Haga lo que haga Va a hacer lo que le da la gana Así que Me preocupa un poco La reacción de Nicola Pero confío en él Nicola es muy razonable Encontrará una solución Si su Perdón El perro me azusta Encontrará una solución Si su secreto se descubre Entramos en la casa Y vamos directamente al salón Donde está leyendo Nicola Levante inmediatamente los ojos Hacia nosotros Su expresión es ensombrecer rápidamente Antes de que hayamos dicho nada ¿Ha ocurrido algo? Sí, tenemos un problema Uno de los estudiantes de la facultad Lo ha llamado monstruo Creo que sospecha algo ¿Monstruo? Se levanta despacio Con elegancia Y se pone ante nosotros Contrariado ¿Por qué te llamará monstruo? No le gusta que Erika y yo seamos amigos No deja de provocarme Pero no creo que sospeche algo Sin ayuda exterior ¿Quieres decir ayuda De los descendentes De los templarios? ¿Qué? ¿O sea, qué? ¿Templarios? O sea, esto no salía De la otra ruta ¿De los qué? ¿De qué están hablando exactamente? Nicola se vuelve hacia mí Parece realmente preocupado Lamento que te veas mezclada En todo esto, Erika ¿Puedes dejarnos un momento A Peter y a mí? Eh, vale Después de todo Son ellos los más afectados Comprendo que no quieren revelarlo Toda la canguro A ver, no creo que sea por eso Creo que Erika tiene derecho A saberlo, Nicola Tú lo has dicho ¿Lo quieras o no? Esta historia le afecta también De acuerdo Pero debes jurar No decírselo a nadie Más secretos Mi vida está llena de secretos Lo prometo De acuerdo Sentados los dos Nicola se coloca Frente a nosotros Está muy serio Casi ceremonioso Lo que voy a decirte, Erika Es un secreto bien guardado Que nadie sabe en esta ciudad Uy, ahora tengo curiosidad Es un secreto peligroso Que podría ponerte En situaciones delicadas Y lo lamento Si no quieres verte mezclado En nuestras historias Es el momento de decidir Decías quedarte con nosotros Formar parte de nuestra familia O irte y estar a salvo Elijas lo que elijas Lo aceptaremos Lo miro sin decir nada Estuve facta ¿Cómo puede pedirme Que haga esa elección? O me quedo Y formaré parte De su familia de vampiros Para siempre O me voy Y me olvido de todo Me quedo, me quedo Olvido mis sentimientos Por Peter Mi afecto por Lori Mi nueva vida Aquí con ellos ¿Qué voy a decidir? Y se termina El episodio O sea 20 minutos ha durado Yo pensaba Que iba a durar más O sea Me acabo de quedar What the fuck Madre mía Es que no sé qué decir O sea No sabía nada De los templarios Me acabo de Me enterar Y me acabo De llevar una sorpresa O sea Yo sabía En plan Tenía una ligera idea De que la ruta De Peter y Drogo Iba a ser diferente Una de otra Por el tema De que No es como Corazón de Melón O el Dar Y cosas así Sino que es que Más estilo Quien haya jugado Moonlight Lovers Sabrá que es como Como está ambientado A un solo personaje Pues la historia Va variando Pero no me esperaba yo Que fuera En plan De este tipo Ha sido muy What No sé Me he llevado Una sorpresa Interesante Pero bueno Que espero Que os haya gustado Y Lo dejo aquí Un besito Un besito